Vamos a hacer una canción que fue la de Tamón. Sí, realmente se llama Tú a Tamón y yo a California. Bueno, recibimos muchos correos electrónicos en nuestro buzón de entrada que nos dicen Santo Jueves, antes molabais, cuando explicabais las canciones. Así que vamos a explicarla. Esta canción va de una persona... Que hacía ruidos raros. Que hacía ruidos raros y vivía en una ciudad y por las vicisitudes de la vida. Vicisitudes. Vicisitudes. Vicis... Por las cosas que te pasan... Eso es. Bueno, pues acabó de la ciudad, acabó viviendo en un pueblo. Y otra persona de un pueblo acabó viviendo en una ciudad. Y se confundieron. Y vieron que todo cambia mucho cuando cambias. Claro, porque no es lo mismo un caballo en la ciudad que un caballo en un pueblo. Y entonces hicimos un country que se llama eso, tú a Tamón y yo a California. Ibai. Este aquí que se llama hacer, a vivir y a crecer, entre pastos y ganado, de la urbe alejado, sea como sea, soy de aldea. Yo nací en un hospital, sección de maternidad. Recibí muchos cuidados, guardería y preescolar. Yo nací en una ciudad. Yo me hice adulto cabalgando, calofando en la escuelidad. Yo tenía un dromedario que me pasaba heroína. Y así transcurren nuestras vidas. Hoy me voy a la ciudad, porque allí quiero estudiar. Yo me tengo que ir a un pueblo, al centro de internamiento. Y así el destino, en una piadero de la FEB, unió nuestros caminos. Dos hombres tristes, dos hombres tristes, en el Andes. Número tres, comparten sus penas antes de tirarse al tren. ¿Qué te pasa, compañero? Que quería ser ingeniero, pero ya no sé si quiero ir tú. Yo quiero ser yonki. ¿Os acordáis? Como Kikel del Culebro. Ya, 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 ya. Y aquí entramos. Hecho de menos. Hecho de menos. A mi caballo. Y yo a mi caballo. Ya, 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 ya Hay huevos.